La P y los megacontratos de los Torres con el Estado vuelven a poner en aprietos a Petro. Mientras se conocía un nuevo megacontrato del gobierno al clan Torres, en la comisión de acusación el hijo del presidente Petro hablaba del aporte que aquel dio a la campaña. Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, volvió a sorprender ayer al insistir en que el cuestionado megacontratista Euclides Torres había financiado la campaña de su papá, a pesar de que sus aportes no aparecen registrados en el CNE. En parte lo financió Euclides Torres, fue para el tema de tarimas, publicidad, desconozco los detalles, fue lo que dijo Nicolás este jueves a la comisión de acusación de la Cámara de Representantes que investiga la financiación irregular a la campaña presidencial en el Atlántico. Acto seguido, el exdiputado Petro, que asistió a la versión junto a su pareja Laura Ojeda, dijo que la fiscalía no presionó una vez fue capturado y se encontraba en el búnker, y junto a su abogado Diego Henao reiteraron que se trata de la única verdad. Aunque Nicolás Petro insistió en que se retractaba de todo lo que le dijo en su momento al fiscal Mario Burgos, en aquella extensa confesión en la que dio detalles de los pagos que le hizo el Turco Ilzaca y Santander López Sierra, con destino a la campaña de Gustavo Petro, lo más relevante de su nuevo testimonio es que volvió a mencionar la participación de Euclides Torres en ese enorme evento de precampaña en Barranquilla, que llamó la atención del país por una curiosa tarima en forma de P, cuyo costo aún no se conoce. Y llama la atención al decir del hijo de Petro porque ocurrió apenas unas horas después de que la silla vacía reveló cómo un complejo conglomerado de empresas de la familia Torres habría logrado ganarse contratos por 180 mil millones de pesos con el Ministerio de Minas para energías renovables. De los Torres se conoce su poder económico y político en la costa. La familia tiene actualmente una participación importante en el Congreso a través de representantes Dolce y Torres del Partido Liberal y Pedro Flores del Pacto Histórico, esposo a su vez de la sobrina de Euclides, Karina Llanos Torres. Esta última es la cual gerente de Capital Social de la Gobernación de Eduardo Verano Rosa en el Atlántico. Y en lo económico, sabido que Euclides ha estado durante años en el negocio del alumbrado público con contratos en Santander, Huila y otras regiones. Se habla de que tiene 40 empresas dedicadas a esa tarea. También que suportir en lo relacionado con los centros de diagnóstico automotor CDA, con lo cual, según cuentas que hacen conocedores de estos contratos, por cada revisión en su CDA gana el grupo Torres 25 mil millones. Asimismo, en trámites como el de renovar pases, le quedan 35 mil. Y en certificados de las escuelas de enseñanza, 104 mil. La relación de Torres con estas empresas se conoce por una resolución del 2019 de la Supendencia de Industria y Comercio, que vinculó a varias compañías del sector a una investigación por competencia. La más relevante de ese grupo es Symetric S.A., que controla buena parte de los trámites de licencias de construcción, revisiones, tecnomecánicas y los pagos de las multas de tránsito. En la resolución mencionada, se pueden entrever algunas otras empresas del grupo Torres. Una vez notificada la resolución de apertura de investigación y dentro del término para solicitar pruebas, el fondo de Torres. Ahora la novedad es que Euclides Torres, el mismo que ha sido señalado de financiar por debajo de la campaña presidencial de Gustavo Petro, se ha ganado más de 180 mil millones de pesos en contratos, según reveló la silla vacía. Una de las banderas que el presidente Petro más ha impulsado desde su campaña es la de las energías renovables. En discursos internacionales y en visitas a municipios de todo el país, donde instala paneles solares, insisten en impulsar un modelo de comunidades de energía limpia. Pues bien, una de las entidades encargadas de financiar, gestionar y ejecutar esos programas es el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, Penoge, del Ministerio de Minas y Energía. En el Penoge aparecen siete empresas que, según los nexos que trazó la silla vacía, están relacionados con el Plan Torres. El Penoge ha multiplicado su presupuesto durante el gobierno Petro. Pasó de manejar un promedio anual de 30 mil millones de pesos al tener una bolsa que supera los 600 mil millones. Euclides Torres es su mayor contratista. El gobierno Petro lo ha favorecido con millonarios contratos en procesos licitatorios entre empresas que simulan competir, pero que hacen parte del mismo entramado. Quien dirigió el Penoge hasta el pasado 7 de marzo fue Juan Camilo Vallejo, un ingeniero ambiental que ocupó su carga también entre 2018 y 2020, durante el gobierno de Iván Duque. Venía de ser director técnico ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Otro hallazgo de la investigación está relacionado con contratos del Penoge para reemplazar electrodomésticos de los edificios públicos de zonas apartadas. El entramado empresarial de Torres ganó otro contrato en marzo de 2023 para entregar neveras, aires acondicionados, paneles solares o cambiar redes eléctricas en escuelas y hospitales de todo el país, lo que en principio costaba 51 mil millones, cuatro meses después se convirtió en 18 mil millones más. También en marzo del año pasado, el Penoge seleccionó a Torres para vigilar el contrato que tiene indicios de sobrecostos. Torres se convirtió en su propio interventor, según la investigación, bajo el paraguas del consorcio Interluces. Está integrada por Colombia Iluminada, Intercelet y Luces de Santander. Todas aparecen en concesiones de alumbrado público en Santander y El Valle manejadas por el grupo de Torres. Por darles visto bueno a lo que hace el grupo empresarial de Euclides Torres, Penoge le paga a otras empresas de la red de Euclides 5 mil 302 millones de pesos. El colombiano le preguntó al representante Dolce y Torres si tenía conocimiento de los contratos que involucran a Euclides Torres con el Penoge pero respondió que no. Aunque la cifra está por determinar, los negocios de los Torres podrían ser de cientos de miles de millones de pesos, con un posible incremento considerable en la administración Petro. El gobierno no se refirió a la denuncia hasta ahora. Juan Camilo Vallejo. Quien dirigió el Penoge hasta el pasado 7 de marzo fue Juan Camilo Vallejo, un ingeniero ambiental que ocupó ese cargo también entre el 2018 y 2020, durante el gobierno de Iván Duque. Venía de ser director técnico ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía Fenoge se ha convertido en la entidad que materializa la bandera de las energías renovables que impulsan el presidente Gustavo Petro.